Es inevitable la comparación con Sicario 1. Mientras la primera se desarrolla en el ambiente del cine de autor, esta segunda parte va más orientada a la taquilla, utilizando elementos que facilitan el desarrollo de la historia y aseguran el entretenimiento para la gran audiencia. Sicario, desde su primera entrega, ha sido una sorpresa tanto para sus productores como para el público que la recibió con una gran aceptación. Esta es una secuela que, como dijo un crítico de cine norteamericano, no sabíamos que la necesitábamos. Así que esta película resalta, en un verano lleno de superhéroes y de monstruos jurásicos, con una historia que trata sobre un tema bastante delicado, como es el narcotráfico, como es la trata de personas, como es, en cierta medida, el problema de la inmigración y la frontera con México y Estados Unidos. Super destacables están esta dupla que ha generado tanto éxito, como es el caso de Brolin y del Toro, que están en su mejor momento. Tiene todos los elementos para satisfacer a la gran mayoría de consumidores del cine de acción. Hay tensión en todo el camino, orgánicas y dinámicas escenas de acción bajo un guión que no se complica mucho. Puedo decir que es buena la película, siempre y cuando a usted no le preocupe seguir viviendo a Hollywood explotando los estereotipos. El latino narcotraficante, el latino que es sicario, el árabe que es terrorista y el policía o soldado bueno que ha nacido en Norteamérica y tiene una misión de luchar contra el mal y que si tiene que romper algunas reglas, pues no importa porque el fin justifica los méritos. Pero confía en mí, es que no te vas a superar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes no vive en el lado de la frontera.